Siempre con una gestión del grupo, con una conducción, esto significa que cuando yo voy a hacer una presentación, voy a tener que decir lo que a mí me interesa, lo que hablábamos ayer, pues voy a tener que saber sobre el grupo, voy a tener que hacer una lectura del grupo, cómo son, voy a tener que gestionar todo lo que es la seguridad, seguridad significa prevenir y luego aliviar si pasa algo. Bueno, esos días rescaten, no seguridad, seguridad es prevención. Va a tener que mirar el material, el agua, la comida, los horarios, la distancia, el calzado, el material, etcétera. Va a tener que hacer ayudas, va a tener que hacer el ritmo, si es bueno, si es malo, y sobre todo, elección de itinerario. ¿Qué es esto? Que si yo elijo, quiero ir a la casa esa y hay una dolina o una cueva, pues tengo que elegir un itinerario a otro. Igual tengo que hacer un error voluntario, igual tengo que hacer 50 pasos tal. Triangulación es importantísimo. ¿Para qué sirve una triangulación? Para saber dónde estás ahí cuando no sabes, para ubicar con esa actitud tu ubicación. Sí, bien. Pasos que hay que seguir, primer paso. Reconocer puntos en el terreno. Vale, segundo. Pablo. Tirar rumbos hacia esos puntos. Hacia esos puntos. Tirar rumbos, ¿qué hago? Estoy aquí, yo no sé dónde estoy, en el mapa, pero sé que estoy aquí, imaginaos. Veo esa casa, apuntas, apunto, y qué rumbo hay aquí a esa casa. Y hago esto, si esto es norte, esto es 30, esto es 300, ¿cómo te hemos dicho? 30. Vale, pues hago una línea así, traslado. Bueno, siguiente paso. Jorge, siguiente paso que tengo que hacer ya. Trasladar al mapa. ¿Cómo trasladas al mapa? De esos rumbos, coger los contrarumbos, marcas una línea desde el punto de referencia con ese contrarumbo. No te tengo ni que poner contrarumbo. Pones la brújula y la giras hasta que coincida con las rectas y trazas la línea, ¿no? Eso es. Y donde se cruza la línea es donde estás tú. Exacto. ¿Cómo has dicho? Si, por ejemplo, ahora, creo que está así, ¿no? Pues ahora, con el noctaguillo muevo esto, y cuando las líneas rectas coincidirían con esto, pues trazaría la línea. ¿Háis entendido? Esa contrarumbo, pero una forma eficaz, de muy rápido, de ir así, pam, 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 que es lo que es. Vais a tener que ir muy rápido, decidir. Vais a hacer, lo primero que tenéis que hacer es, esto, esto, pam, 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 pum, estoy aquí. Eso ya es sin brújula. Y se hace así. O sea, no penséis que, hostia, mira el mapa, más o menos, voy en un camino, yo creo que puedo estar por aquí. Luego ya traslado al mapa, y si lo hago muy rápido, ni tengo que coger y mover el contrarumbo. O sea, cojo y, más o menos, lo giro rápido, pongo paralela la brújula a las líneas, y me marca el camino. Y si ya lo hago exhaustivo, ya, porque ya digo, tengo que ir a una orientación muy concreta, tengo que llegar a un sitio, porque hay un corte o lo que sea, pum, ahí ya, contrarumbo. Día de niebla, lluvia, he dejado el coche donde lo tengo. Aquí es fácil porque va a haber un cruce de caminos. Pero tengo una carretera, un río, y en el río ese hay un puente. Y en la carretera ahí está el coche. Pero no hay ni cruces, ni nada de caminos, ni nada. Entonces, yo tengo, digo, hostia, estoy aquí, he marcado el contrarumbo y sé que la furgoneta o el puente está, pues si eso es norte, allí cuántos grados puede haber? 90 grados, más o menos, menos 90, 300, menos 90, cuánto es? 270 grados, rumbo 270. Hay niebla, pan, 10 grados más, para allá. O sea, 10 grados menos, 260. Cuando llego a la carretera, ¿a dónde tengo que ir? A la derecha. A la derecha. O al revés, 280. Claro, cuanto más distancia, más se abre. Cuanto más distancia, menos grados le doy. Tengo un collao, que es lo que nos interesa. En el collao, ¿no? Ahí, altímetro. Importante. ¿Para qué el altímetro? Para saber la altura en la que estás. Del collao. ¿1200 metros del collao? Vale. ¿Cuándo voy a saber que estoy en el collao? Para estar en 1200. Más o menos, pero me puede confundir. Pero resulta que ese collao hacia un lado y hacia el otro hay cortes. Y hay niebla. Entonces, puedo apuntar hacia un lado y luego bajo. Y cuando vea que empiezo a subir, retorno hacia atrás. Hasta que me dé la altura mínima del collao. Tengo que controlar distancias y alturas. Tengo que jugar con las alturas, las distancias, o los tiempos. Muy divertido, ¿eh? Bueno, muy buenos días a todos chicos y chicas. Me llamo Iñaki Sánchez y voy a ser vuestro guía a lo largo de la mañana de hoy, ¿vale? Vamos a hacer una bonita ruta por el caso de Urbasa. Os veo a todos muy bien equipados y abrigados. Espero, ya os comenté, que tenéis que traer mínimo un litro de agua y luego cosas de picar. ¿Habéis traído todos? Sí. Pongo, ¿no? ¿Alguno se os ha olvidado? Vale. ¿Alguno está con algún problema físico? Que sea importante que lo tengan que conocer, algún tipo de lesión, ansiedad, asmáticos. ¿Has traído ventolin? Perfecto. Si tienes algún problema durante el paseo, me dices. Entonces, vamos a ir en principio todos juntos porque el camino no es complicado y tal. Si alguno se quiere, os aconsejo, si queréis ir ahora al baño antes de salir, dos minutos y nos vamos a marchar. Y si luego, por lo que sea, tenéis que parar, pues os avisáis, ¿vale? Para que no se quede nadie atrás. Y nada, y sin más preámbulos, pues vamos a ir arrancando. Oye, ¿cuánto es la cuota del tío? ¿Tenéis? ¿Te acordáis, tío? ¿Hemos tenido una en descenso? Bueno, está claro que depende del grupo, ¿ayudaré o no? Depende del grupo, marcaré un itinerario u otro. Entonces, ¿estoy continuamente qué estoy haciendo? Tomando decisiones, ¿vale? Por eso, cuando la niña que ha hecho antes lo del grupo en espera, pues tú aquí también, poquito, pero espera un poco, gestiona al grupo. Esperad, voy, miro. Esperad, voy, miro. Esperad, porque la gente lo ve y, bueno, pues has hecho una lección de itinerario, pues que has subido el río y normalmente no llega así y tienes que pasar. Encima ha estado lloviendo y ahí va. En casos de estos, de ramas de estas y ayudas, encima mi cuerpo es un apoyo para esa persona. Si yo les pongo a esa persona aquí, tiene un peligro, ¿vale? Entonces tengo que elegir, ¿sí? Me pongo así y que se me apoyen en mí y la agarro y le llevo. Y después dejo el grupo, por si tengo otro paso, le digo, y ahora quédate ahí, ¿vale? Allí lo mismo. Me quedo en un lugar donde yo le proteja, donde yo estoy seguro y le proteja a esa persona, no que se me caiga. Yo no voy a decir se hace así o asado, sino tendré que continuamente elegir el sitio y hacerlo rápido y que sea dinámico, ¿vale? Bastones, utilizarlos para ayudar. Y cuidado con ramas, bastones, de que lo ha pasado ahora con Jorge y conmigo, de que yo haga... O sea, tú me haces y ¡pum! le das el bastón. O con una rama que se suelte y le pegue. Ese tipo de cosas, gestionar. Los números están al revés. Tengo que poner... Norte con norte. Así. ¿Entendéis? Entonces ya coincido las líneas del mapa con las líneas del limbo. Ahora, quito el mapa y hago coincidir el rojo con el rojo y a dónde me quita. Pero yo no sé qué está allí. Si lo hago al revés, yo tengo que ser inteligente. Porque, atentos, ¿eh? Si lo hago al revés, fijaros a dónde me lleva. Al lado contrario. Tener cuidado con esto. El rumbo que me quieras salir. Ahora, te pasas a la realidad, tú no tienes más. Te pasas... Te pasas a la realidad, te vas a ver cómo te hace de que mueves. Si cada quien me sale igual. Si lo haga la gente que lo haga. ¡Gracias!